Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial en el que vengo a enseñaros las equipaciones Nike del Atlético de Madrid para la próxima temporada. Vengo a enseñaros las equipaciones de entrenamiento que el Atlético de Madrid va a utilizar en la temporada 2022-2023 y vengo a enseñaros todas, ¿vale? Todas las equipaciones de entrenamiento del Aleti. Esta va a ser una iniciativa que va a durar los próximos días, ¿vale? En teoría, hoy voy a grabar los vídeos del sábado y del domingo y la temática va a ser muy pero que muy parecida. En este vídeo os voy a enseñar las equipaciones de entrenamiento del Aleti y en los próximos vídeos haré lo mismo, pero por ejemplo del Barça, o sea, os enseñaré las equipaciones del Barça, del Liverpool, del PSG, ¿ok? Pero en este vídeo ya ha llegado la hora de enseñaros las equipaciones de entrenamiento del Atlético de Madrid. O sea, todas las equipaciones, ¿vale? Todas. Y la verdad es que son muy pero que muy bonitas. Comenzamos con esta equipación de entrenamiento. Como bien sabéis, el Aleti, o sea, y todos los equipos presentan, por así decirlo, las equipaciones de entrenamiento en dos tandas. Presentan dos equipaciones a principio de temporada, o sea, justo cuando comienzan la pretemporada, comienzan, o sea, comienzan, no, presentan dos equipaciones. Y luego, cuando llega el mes de septiembre y llega la Champions, presentan otra colección distinta. Otra colección en la que está presente otra equipación de entrenamiento, ¿vale? O sea, por así decirlo, presentan tres equipaciones de entrenamiento. Y vamos a comenzar el vídeo con las equipaciones que van a salir para la pretemporada. Estas van a ser las equipaciones con las que el Aleti va a entrenar en la temporada 2022-2023. Estos colores me gustan un montonazo, o sea, me gustan un montón. Y vuelve un color muy pero que muy bonito. Estaba mirando en la cama porque justo, o sea, yo para estar por casa utilizo muchas sudaderas. Pero esta semana he utilizado solamente una, ¿vale? Y es una sudadera de la Aleti que es de color azul celeste. Os la voy a enseñar. Tengo todo esto empantanado, pero yo os la voy a enseñar. Vale, o sea, la tengo... Parece esto un churro, tío. O sea, la tengo aquí super mal. O sea, no está ni doblada ni nada. La tengo hecha un churro. Pero bueno, es esta sudadera, ¿vale? Me la habéis visto en un montonazo de vídeos. Y es una sudadera azul celeste. Con el escudo de verdad de la Aleti. Con el escudo de verdad. Y este color, como bien veis, va a volver la próxima temporada. O sea, después de muchos años, porque esta chaqueta es de hace mucho tiempo. Este color azul celeste va a volver. No es exactamente el mismo, pero es cierto que es muy pero que muy parecido. Y como bien veis, está presente en la zona de las mangas. Y a mí estos colores me gustan mucho. Lo único malo y lo único horrible es el escudo nuevo. O sea, si este producto tuviera el escudo antiguo, sería una auténtica locura, tío. Porque utiliza... O sea, no tiene los colores originales. Y en el fondo me gusta. Porque claro, si tú pones aquí los colores originales, no queda bien. No queda bien. Y lo han hecho monocromático, creo que se dice. Pero claro, el escudo nuevo es horrible. Y yo con el escudo nuevo no compro nada. Entonces, estas equipaciones de entrenar me da a mí que las va a comprar Peter. Pero están muy guapas. O sea, esta está muy guapa y además tiene el nuevo template de la marca Nike. El Atleti lleva dos temporadas teniendo el mismo template. Y ya era hora de cambiar y ya era hora de presentar el nuevo. Y este es el nuevo. A mí me gusta mucho. Está deseando que cambiaran. Y bueno, este nuevo template me gusta muchísimo. El único equipo que lo estoy utilizando actualmente es el Barça. Porque el Barça es el mejor equipo de la marca Nike y es el primero en utilizarlo. Pero bueno, la próxima temporada lo van a utilizar todos los equipos, incluido el Atlético de Madrid también. Y este template está muy guapo. Color principal azul oscuro. Y luego en las mangas y en los detalles vemos el azul celeste. Y claro, esta es una combinación de colores, pero va a haber otra. Y esta sí que sí es de color azul celeste. Es inversamente. O sea, lo que antes era azul oscuro ahora es azul celeste. Y lo que antes era azul celeste ahora es azul oscuro. Y está muy pero que muy chula también. O sea, muy pero que muy chula. Yo creo que no sé cuál. O sea, una la utilizarán los jugadores y otra los entrenadores. ¿Vale? Aquí veis las dos. Y estas van a ser las dos equipaciones de entrenar que la Leti va a tener el año que viene. Y estos van a ser los pantalones cortos. También cambian de diseño. Es un nuevo diseño aplicado a los pantalones. Y está muy pero que muy chulo. No hay dos combinaciones para el pantalón. ¿Vale? Es cierto que para las equipaciones sí que hay dos combinaciones de color. Pero para los pantalones solamente va a haber una. Y claro, este pantalón pega con esta camiseta y con esta también. O sea, no es necesario hacer dos combinaciones porque solamente una pega con las dos. Ahora nos vamos a las sudaderas. No solamente quería enseñaros las mangas cortas sino que también quería enseñaros las sudaderas. Y como bien veis la decoración es exactamente la misma y los colores también. Esta azul marino y azul celeste. Y luego esta azul celeste y azul marino. Bueno, en el caso del pantalón vemos que varía mucho. No es nada parecido al corto. El corto tenía aquí una línea azul celeste. Y este pantalón largo es mucho más simple. Y no tiene la línea azul celeste. Y bueno, ahora nos vamos a los productos de la Champions. A la colección de la Champions. A la ropa de entrenamiento que el Atlético de Madrid utilizará en la UEFA Champions League de la próxima temporada. Estos son los colores y como bien veis son unos colores totalmente distintos. A lo mejor, bueno, a lo mejor no. La tercera equipación del Atlético de Madrid va a tener unos colores muy pero que muy cercanos a estos. ¿Vale? Porque siempre la tercera equipación tiene detalles de la colección que va junto a esa tercera equipación. Y si esta colección tiene estos dos colores es que la tercera equipación también los tendrá. Y bueno, está muy chula esta camiseta también. Y como bien veis tiene este color granate y luego el naranja. ¿Vale? Y bueno, el escudo nuevo que es horrible. Horrible. Pero bueno, ellos verán lo que hacen. Ellos verán lo que hacen. Han sacado una cuarta equipación con el escudo antiguo. Y la han agotado en menos de un día. Han vendido esa cuarta equipación como si fueran churros. Como si fueran churros. Ellos verán lo que hacen. Ellos verán lo que hacen. Yo mientras me seguiré comprando las equipaciones actuales con el escudo antiguo. ¿Por qué? Porque puedo. Así que ellos verán. Si no lo quieren cambiar que no lo cambien, tío. Yo ya he hecho... O sea, yo voy a seguir a mi rollo. Y mirad la equipación de este año con el escudo antiguo. Quien quiere, puede. O sea, si se quiere y se trabaja, se puede. Pero bueno, ellos verán. Ojalá lo cambien, sí. Pero bueno, desisto. Bueno, no desisto. No sé qué estoy diciendo, tío. Da igual. Esta es la equipación de entrenamiento para la Champions. Y estos... Así es por detrás. Y estos son los pantalones. Son los mismos pantalones que antes. Lo único que ahora son negros y naranjas. ¿Vale? Y esta es la equipación de entrenar. Y ahora nos vamos a la sudadera. O sea, la sudadera es exactamente igual. Lo único que el color naranja que antes estaba en esta zona. ¿Vale? Antes estaba aquí. Ala, me he pasado. Antes estaba aquí. ¿Vale? Pues ahora este color naranja está justo abajo. ¿Vale? No está en los hombros. Está justo aquí. Y ya vemos aquí el nuevo... O sea, ya vemos el nuevo patrocinador de la Leti. Capital Energy. Aquí ponía solamente sponsor porque a lo mejor cuando Ophobal sacó estas imágenes aún no se conocía el sponsor. Y cuando pone sponsor es porque no se sabe el patrocinador que va a tener el producto. Y ahora ya aquí parece ser que ya se da por hecho que va a ser Capital Energy. Esta es la sudadera y este es el pantalón largo. Este habría sido el vídeo y estas habrían sido las equipaciones Nike del Atlético de Madrid para la próxima temporada. Las equipaciones de entrenamiento. Ha sido un placer. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado. Gracias a Ophobal por haberlas filtrado tan pronto. Y bueno, ya sabéis que tenéis un montonazo de vídeos más por el canal. Y dentro de muy poco os voy a enseñar la ropa de entrenamiento del Barça. Gracias por verme. Suscribiros y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao. Chao.